Juan, ¿qué tal? Muy buenas, en directo para Radio Vargas Turias. ¿Qué se siente después de haber conseguido una victoria como la de hoy? La verdad, muy contento de poder ayudar al equipo a conseguir los tres puntos, y bueno, más en un derbi, lo que se genera para la afición y para la gente aquí de Asturias. Con primera victoria y además en un derbi, o sea, hacían falta los tres puntos y además siendo mejores, ¿no? La verdad, sí, el equipo hoy se vio mejor, presionamos como el entrenador quiere, y bueno, conseguimos los tres puntos que eran importantes. Ahora, a seguir, que esto es muy largo, la verdad. Juan, en directo para TPA, no dudas, tenía un segundo en coger el balón y lanzar el penalti, sangre fría, ¿no? La verdad, yo soy el que estoy ahí apuntado para cobrar de primero, si no estoy yo, está Gaspi. Bueno, por suerte metí el gol, leí los tres, le ayudaba a dar los tres puntos al equipo, y bueno, ahora contento de seguir así, que el equipo hoy se vio mucho mejor a lo que veníamos haciendo atrás. Juan, ¿cuántos? Esos minutos de espera, hasta que se toma la decisión definitiva de que es penalti, se te ve ahí concentrado, pero se te habrá hecho un poco largo, ¿no? Sí, pero la verdad yo estaba tranquilo, porque sabía que era penalti, Gaspi estaba solo, lo derriba y bueno, por suerte el penal y lo pude concretar de la misma manera. ¿Cuánto os puede ayudar el conseguir una victoria como este por el componente sentimental y sobre todo también por esas cosas que ya van funcionando dentro del equipo y que os van fortaleciendo? La verdad, mucho, la necesitamos y más aquí en casa con nuestra gente, eso te da un plus para seguir luchando, porque esto es muy largo, faltan muchos partidos, y bueno, nada, ahora a disfrutarlo y a descansar. Marcar siempre es especial, pero hoy es aún más especial, ¿no? El 25.000 contra el rival máximo. La verdad, la verdad sí, contra el rival y más la gente que está hoy alentando, apoyando, ¿no? Esta victoria es para ellos y bueno, nuestras familias también que están ahí viviendo, ¿no? Muy contentos y nada, como te digo, seguir trabajando, que esto es muy largo, no acaba aquí.